En Medellín hay una nueva vocación del turismo de entretenimiento, el turismo comunitario, el turismo que podemos hacer desde todas las comunas para el aprovechamiento de toda la gran riqueza artística que tenemos como ciudad. Medellín ya no solamente es una ciudad industrial de servicios, sino que es una ciudad que amplió su vocación económica y se convirtió muy rápidamente en un hub, en un centro especial de entretenimiento para toda la región de Latinoamérica y también para el mundo. Implicó por ejemplo que pasáramos de tener un poquito más de 700 mil turistas al año a tener cerca de 1.500.000, 1.600.000 turistas y muy probablemente seguirá creciendo este número en la próxima década. No fue el sector institucional el que lo logró, sino una serie de grandes esfuerzos privados que se han dado de manera desarticulada y que ahorita se requieren articulados todos. Nos encontramos en Constelaciones, el macromural más grande de Medellín, donde más de 500 casas fueron intervenidas con color y dentro de sus calles encontrarán 30 murales que nos cuentan la vida y las historias de las personas que aquí convivimos. Este es un lugar hermoso llamado Uva de la Armonía, estamos ubicados en la comuna número 3 Manrique y es un privilegio tener estos lugares para el aprovechamiento del turismo comunitario. Esta es la comuna 3 de Medellín, un nuevo sector turístico que gracias a estas dos mujeres emprendedoras y guías locales del sector tuvimos la oportunidad de conocerlo. La experiencia comienza llegando en bus o en Uber hasta la Uva de la Armonía. Esta realidad ofrece una oportunidad gigantesca para Medellín, para nuevos sectores del territorio. Por ejemplo, estamos aquí en Manrique, en la Uva de la Armonía, un espacio que en último tiempo se ha convertido en un centro muy importante de recepción de turistas, pero que todavía puede crecer. Tenemos que articular los dos sectores más importantes de la economía, que son los sectores privados, los emprendedores y el Estado, la institucionalidad. Por eso fue que creamos en el Consejo Distrital, de la mano de la Alcaldía, la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, para articular toda esta gran oferta y para cambiar la matriz turística de la ciudad, preguntarnos qué tipo de oferta queremos que se consuma en Medellín y qué tipo de turistas queremos que lleguen a la ciudad también. Antes, este era un lugar que no tenía acceso a la comunidad. Era un lugar con muros altos, muros donde se prestaba para la delincuencia común. Pero ahora este es un lugar abierto, lleno de vida, lleno de color, que invita a todas las personas desde donde quieran que estén y vean esta gran mancha de colores, venir a visitarnos, escuchar las historias de las personas que aquí viven, saber por qué vinieron, cuál es su economía, a qué nos dedicamos, a ser parte de esta transformación social que estamos viviendo en este momento. Ese es parte de los grupos al margen de la ley. Este proyecto me ha cambiado la vida totalmente y me la ha transformado y estoy mostrando otra cara diferente a la que tenía antes. Él era un muchacho que le gustaba hacer sus cosas y yo cuando lo veía a él yo decía que bueno, que esto aquí cambiara. Pero para que esta realidad de turismo y entretenimiento sea posible requiere compromiso, compromiso en la existencia de seguridad para la gente de Medellín pero también para los turistas que nos visitan. Infraestructura para que la ciudad esté bonita, para que la ciudad sea habitable, caminable, que la gente la pueda ver bien. Pero también servicios para que quienes habitamos Medellín y quienes nos visitan y se vuelven paisas pues sientan en una ciudad amigable, acogedora, de la cual nos quieren ir. Gracias. 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 Gracias.